Aquí estamos en la casa del pueblo, esto es como cuando usted va de visita a la casa de un amigo, de su pariente, bueno y ocurren a veces algo anciente y sin querer se hace un desastre. Claro, hoy en día tiene que tomar sus medidas de precaución porque estamos en... Muy bien, aquí está con nosotros Elías Santana, nuestro amigo y hermano aliados de Condominio.com y Condominio.com y el solidario de la televisión. Muy buenos días. Siempre nos gusta compartir. Buenos días a todos ustedes, un saludo. Un cafecito, pero bueno, en esta oportunidad se nos derramó. Qué desastre. Pero ya ven ustedes que nosotros mantenemos nuestras normitas de inquieto y de la pieza y ya se limpió. Yunefcita, ¿sí podremos conseguir otro poquito de café entonces? Seguro, seguro. Aprovechamos, mi amor, aprovechamos la oportunidad. Gracias. En esta casa, esto es un condominio, esto es un condominio. Lo prometido es deuda. La ley de venta de parcelas, que no la tienes, para que la conozca, es la que regula los condominios de casas cuando hay urbanismo, cuando hay parcelamiento. Ahora la vamos a mostrar, sí señor. La ley de venta de parcelas. Y también la ley orgánica de la jurisdicción de la justicia de paz comunal, que es la que nos dota en Venezuela. Es la superación de la ley orgánica de justicia de paz, que se hizo en los años 90. Esta es la siguiente versión que hizo la Asamblea Nacional por consenso político. Muy interesante. Todos los bloques estuvieron de acuerdo en dotar a la sociedad venezolana de la figura de la justicia de paz 2012. Fíjate, Juan Eleazar, estamos a punto de cumplir 10 años de esta ley. Y esta ley, en sus disposiciones finales, le decía al Tribunal Supremo de Justicia, que tenía que hacer dos cositas para que la ley entrara en plena vigencia. Dotar de presupuesto a estas instancias, o sea, incluirlo en el presupuesto de la nación, y dejar muy clara la normativa formativa y el proceso de designación. No lo ha hecho. Entonces, en Venezuela, si bien tenemos algunas alcaldías que tienen una dirección de justicia de paz o una oficina de atención de conflicto, tenemos algunas oficinas de la fiscalía que están dedicadas a este tipo de cosas. En Miranda hay unas casas de justicia y paz. Pero hay muy poca institucionalidad donde acudir a la hora de que tengas un problema con un vecino. Problemas que te atormentan todo el día, problemas que te hacen la vida difícil, complicada, y no tienes a dónde ir, a dónde acudir. Y esta figura es extraordinaria. La ley del juez de paz. ¿Entonces no ha tenido un desarrollo, podría decirse, Elías, o una aplicación? Bueno, con la primera ley se eligieron muchos jueces, algunos de ellos todavía por moto propio. ¿Cómo ha quedado esa figura del juez de paz? Bueno, esa figura es extraordinaria y con esta ley mejoraba muchísimo sustancialmente. Y en materia de condominios, este juez ahora con este instrumento jurídico ya estaba facultado para los casos de morosidad pequeña, morosidad cercana. Que tú, bueno, que no puedes ir a un tribunal porque el monto no es muy alto, pero llamar a las partes para reconvenir al moroso y también en los problemas de convivencia dentro del condominio. Tú sabes, un tema en el estacionamiento, los maleteros, ese tipo de cosas, alguna disputa, un dislate que haya en alguna comunidad. El juez de paz es una figura. Yo quisiera insistir al tribunal, la figura del Tribunal Supremo de Justicia que tiene una deuda de hace ocho años, solamente ocho años. Del año 2012 no han cumplido con su obligación y necesitamos en Venezuela las comunidades, necesitamos la figura de la justicia de paz. Y los dos bloques políticos en proceso de confrontación estuvieron de acuerdo en esta ley. Y yo creo que nadie en su sano juicio va a adversar que las comunidades tengan el derecho a elegir a un juez de paz para dirimir esos pequeños conflictos que hoy, por cierto, tenemos muchos casos o enlazar. Vamos a exponerlo. Elía, yo quisiera, comenzando. Tú, tú cuenta en las redes sociales. Sí, cómo no, www.micondominio.com y en las redes arrobamicondominio.com. Pedirles que por favor visiten el canal micondominio.com.tv en YouTube y se registren, regístrese para que le avisemos cuando van a estar al aire los nuevos videos. Por cierto, Juan Eleazar, ya hicimos todo el sistema, hicimos las pruebas en Comunidad TV y en Radio Comunidad.com para que a partir de esta semana los cuatro bloques que estamos teniendo en el programa El Solidario con Juan Eleazar van a estar ya el día viernes. Y usted lo puede ver así esta semana y si se registra en el canal de YouTube de micondominio.com.tv. Le van a avisar, ¿sabe? Cuando aparece la campanita, le van a avisar. Claro, la notificación. Sí, la notificación que ya está publicado. Vamos a tratar, Juan Eleazar, con este bloque para que luego a usted le sea más sencillo buscar cuál de los cuatro bloques que son aproximadamente, entre 8 y 12 minutos, los cuatro bloques que tenemos con Juan Eleazar, ponerles un título y hacerle una tablita de contenidos. Entonces, alguien que no lo pudo ver, porque nos ha pasado bastante, bueno, porque están echando gasolina, porque están haciendo la compra, ahora con la flexibilización, gente cumpliendo con el horario laboral, hay que decirlo, lo que aconteció con DirecTV, pues ha sido un duro golpe para la televisión venezolana en general y para este programa. Muchísima gente nos dice, mira, ya no los puedo ver. Por supuesto, los remitimos al canal en YouTube de Globovisión, pero ahora además, el viernes, usted nos ve aquí el miércoles y ya el viernes le puede remitir. Ahí está en pantalla. Muchísimas gracias al equipo de producción. Ahí está en pantalla. Ese es el canal micondominio.com.tv, que tenía cerca de 150 videos hasta este momento. Como usted puede ver allí, ahí está Yelice Gortez, está Tibairi Altuve, está Enrique Herrera Silla, Julio César López Galea, Gonzalo Pérez Rubio, María Alejandra Parra, una cantidad, Henry Carracedo, una cantidad de expertos que están allí a sus órdenes. Y hay información actualizada. Claro, claro. Y además, Juan El Azar, son respuestas a preguntas frecuentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que usted vaya allí directamente y las encuentre. Estamos reuniendo unas lochitas para contratar a unos chamos, que son los que saben, ¿no? Para organizar mucho mejor el portal y que el canal en YouTube, Juan El Azar, y que tú puedas llegar al tema que te interesa. Si te atormenta mascotas o morosidad o administrador, que no tengas que recorrer todo el canal en YouTube, sino que puedas ir directamente. Todos los videos. Y cada semana vamos a tener lo que tratemos aquí en El Solidario, porque era algo que la gente nos escribía, mire, no he podido, no he podido, no pude ver, no pude... Hay que ofrecer alternativas. Claro, hay que ofrecer opciones y bueno, tenemos esa posibilidad. Porque de eso se trata, que la información siga llegando al mayor número de personas. Claro que sí. Y ya tenemos el primer caso. El primer caso, caramba, yo como que dejé, señora Yumnex, a mi prótesis por allí. La prótesis visual. Vamos a hacer un ejercicio. Este segmento es patrocinado por óptica. No, 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 no lo patrocinó la óptica. Listo. La prótesis visual. Los integrantes de Juntas de Condominios pueden votar a las propuestas de Asamblea de Propietarios para la toma de decisiones. Nos lo preguntan desde Villa de Plaza, en Guarena. Vecinos, sí, el hecho de que yo me haya postulado a ser miembro de la Junta de Condominios no me limita en que en el momento de la Asamblea yo ejerza la representación de mi apartamento y también pueda tomar la palabra. Claro, bueno, o sea, yo soy miembro de la Junta de Condominios, pero también voto en un momento determinado porque es un derecho que tengo. Así como mantengo, también mantengo la obligación de pagar, no por ser miembro de la Junta de Condominios, estoy exento de cumplir con mis obligaciones económicas. Robert Andrade, ¿qué nos dice Robert Andrade? Que escribe la etiqueta numeral solidario Condominios. Mi edificio se encuentra en la zona de Chacao, el incremento de la administradora nos ha puesto a pensar en autogestionarnos. Tenemos una trabajadora residencial, lo otro es que tenemos tres locales en el edificio, pero no pagan en condominio. ¿Qué se hace en estos casos? Mira, Robert, te lo voy a decir coloquialmente, ponte las pilas. Si tienen tres locales en el edificio y forman parte, están en el documento de condominio, claro que tienen que pagar condominio. Buscan en el documento cuál es su alícuota y con la empresa administradora tienen que ver, porque cómo es eso que la empresa administradora no ha estado cumpliendo con el cobrarle a estos locales. Imagínate el aporte que pueden hacer los locales, primero el que les corresponde legalmente, pero si hay una buena relación, Juan, en la sala ellos pueden hacer también alguna donación, alguna contribución especial. Conocemos estupendas experiencias de relaciones entre comerciantes y vecinos, o personas que tienen un edificio que tienen una mezanina con oficinas o con consultorios, y se construye allí una buena comunidad y todos aportamos económicamente para tener mayor bienestar. Así que lo primero, poner orden, si se van a autogestionar, ingresa en www.micondominio.com, ve allí la opción de un software, un programa de desarrollo de comunidades que también permite administrar condominios. Yo diría que es mucho más que un programa para administrar condominios, es para desarrollar la comunidad. Y ahí pueden tener, y siempre buscar, Robert, un poquito de ayuda externa, siempre tener un contador, un auditor, que sea una mirada externa. Claro, porque hace falta como el experto, el especialista. Sí, porque un contador, o en el azar, no solamente te dice usted lo hizo bien, no lo hizo bien, aquí está su estado general de ganancia y pérdida, no solo eso, sino él te hace comentarios sobre la manera en cómo estás llevando, por ejemplo, la caja chica, te dice, mire, vamos a reflejar estos gastos de esta manera, ahorita que tenemos esto de, bueno, reflejar en dólares, reflejar en bolívares, tener una mirada experta. Y en Venezuela existen unos gremios de administradores y de contadores que están muy al día, están muy pendientes de estos temas del condominio. Por cierto, Elías, encontré un vecino que me pidió, a propósito, para traer, lo traigo a colación, que me pidió que nos explicara la modalidad, él nos decía, la dolarización del condominio y el pago o la modalidad de pago por prepago. Preparo. Bien, son dos asuntos. Esto de, justamente estaba en la, tomándome un cafecito antes de ingresar al solidario y un compañero de aquí de Globovisión me hacía la misma pregunta porque su papá tiene un centro comercial y cómo hacía para manejar esta situación. Lo podemos llamar dolarización, pero usted va a seguir trabajando en bolívares. Usted dice, bueno, el condominio hoy cuesta 200 mil bolívares, por decir una cifra simplemente para decir, usted refleja en el aviso de cobro, usted le dice, son 200 mil bolívares y eso al valor del Banco Central de Venezuela de hoy, 17 de junio del año 2020, son 200, es un dólar. ¿No? Cuando Juan L. Azar, el vecino, va a pagar, usted en el aviso de cobro puede reflejarlo en bolívares y también el correlativo en dólares. Cuando Juan L. Azar, fíjalo, paga, usted le va a emitir una factura, ¿verdad? Usted le va a emitir un recibo, perdón, le va a dar un recibo, el recibido de Juan L. Azar, 200 a lo que esté el dólar, esos 15, 220, no quiero ser yo un profeta del desastre, 227 mil bolívares el dólar. Y usted canceló lo que le tocaba cancelar y se le entrega su aviso de cobro en bolívares con el correlativo en dólares y cuando le entregamos el recibo, fundamentalmente en bolívares. Esa es la manera que ese vecino puede hacerlo. ¿Y el sistema prepago y disculpa? Ah, el sistema prepago, fíjense. Hay que buscar las maneras de motivar a que los vecinos puedan hacer su aporte a tiempo, ¿no? Normalmente, yo creo que ese vecino se refería más que a prepago, a pronto pago, ¿no? Que es la posibilidad de incentivar, estimular que los vecinos paguen en los primeros cinco días o al recibir el aviso de cobro. No podemos ofrecerles un descuento porque si usted tiene un gasto general que son 10 millones de bolívares y lo dividió por alícuotas y a Juan L. Azar le toca pagar 1 millón 700 mil, si usted le dice, oye, pagaste rapidito, te voy a descontar el 10%, quien paga ese 10% que yo le desconté a usted, que yo le hice esa pequeña rebaja. O sea, no podemos darle ese premio, que a lo mejor una tienda por departamento sí le puede ofrecer a usted unas condiciones ventajosas de esa naturaleza, pero podemos ofrecerle otras condiciones a ese vecino para estimular que pague a tiempo. Y una cosa muy importante es la comunicación en positivo. En vez de tener la tentación de decir, mira, Juan L. Azar, fíjalo, debe ocho meses y no ha cancelado la cuota en dólares, reconoce, lo pueblo, por culpa de él no le hemos podido pagar a la señora Teresa. ¿Qué pasa? ¿Lo hacen? ¿Lo aplican? No, sí, es terrible. Esa no es la manera de manejarlo. Pero yo puedo decir, nuestro vecino, L. Azar, fíjalo, gracias a que está siempre atento y que ha pagado puntualmente durante todo este año, merece nuestro reconocimiento porque lleva 12 meses de puntualidad. Y pongo tu foto y digo que el apartamento está en positivo, estimular las actitudes en positivo, lejos de señalar a alguien. Cuando tenemos humoroso, duro, terrible, probablemente señalándolo vamos a avanzar muy poco. Hay que demandarlo, como dice la doctora Parra y esos videos los pueden ver en el canal. Hay que demandar, la demanda se llama una demanda por cobro de bolívares, fundamentada en el artículo 14 y en Venezuela prospera. La buena noticia es que con la flexibilización ya están los registros, ya están las notarías funcionando. Y creo que podríamos responsablemente decir que pronto tendemos nuevamente tribunales en un funcionamiento como el Ejecutivo Nacional decida, ¿no? Pero tener esa instancia a donde acudir. Elías, vamos a hacer nuestra primera pausa, cerramos nuestro primer bloque. ¿Qué estaremos tratando en la próxima parte de MiCondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión? Hoy vamos a reiterar la invitación para el encuentro de Condominios Verdes. Le vamos a explicar paso a paso qué se va a tratar allí, cómo registrarse. Yo quiero invitarlo a que ustedes participen en esta experiencia pionera. Vamos a utilizar una radio por internet, los foros chat, los en vivo y hasta ese viejo sistema, el de Graham Bell, el teléfono, un código 0212 o el... ya pasen, pues ya voy con el alcohol que toqué el totoncito. Sí, señor, la mente, la mente. Y también vamos, bueno, vamos a atender un montón de casos. Y el próximo bloque es el siguiente. Ayer estuvimos en la superintendencia, en la ZUNDE, estuvimos conociendo a los funcionarios que van a atender los casos de administradoras de condominios que no se portan bien, que son poquitas y que le hacen mucho daño al gremio de los administradores. Tenemos varios casos, tenemos dos audios, cuatro casos que nos han planteado y todos los datos, fuimos muy bien, así como decimos, Hidrocapital, Corpoelec, Cantebé, cualquier empresa que no nos esté brindando un servicio en positivo, estuvimos allí ayer y estamos seguros que si un condominio que nos esté viendo tiene un problema con una empresa de servicio o de producto, al regreso le vamos a contar qué hacer y cómo hacer para ponerlo en la línea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!